Gracias amigos de Veracanal por estar en sintonía, Karina González de Rotman es mi nombre, hoy es 24 de septiembre del año 2015, le doy la bienvenida a un buen amigo, Juan Ramón, gracias por estar aquí. Gracias, gracias Karina por la invitación. Felicitaciones Juan Ramón por dos cosas, porque hoy es el día del abogado y la otra es porque ganaste, gracias a Dios ganaste. Ganamos elecciones Karina. Eso es lindo, te enorgullece, te da satisfacción. Más allá de eso, me llama más a la reflexión el saber que hay más responsabilidades, hay muchas cosas más por hacer y agradecido con la gente del departamento de Xochitlpec, con mi gente, que haya apostado a este humilde servidor para poderlo representar en el Congreso de la República. Qué alegre, le tengo que mencionar al licenciado Guillermo Cifuentes que nos acompaña muchísimo aquí, me dice, hola mi estimada Karina, me dice, ahí se recuerda saludarnos, hoy es el día del abogado. También le damos ese saludo a la asociación AUGE, es de abogados unidos por el gremio y la ética y juristas landivarianos, él me pidió ese saludo y aquí está el saludo. Muy bien, Juanra, son muchos retos los que vienen en el Congreso, ¿qué agenda, qué tan independiente va a ser Juan Ramón Lau, qué agenda va a llevar Juan Ramón Lau? Bueno, yo voy a llevar la agenda del pueblo, la agenda de la gente que votó por esta opción, votó por las propuestas que se le hicieron, darle continuidad a las propuestas, cumplir a cabalidad con todo lo que se ofreció en campaña, más allá del tema de desarrollo, salud, educación y el compromiso es única y exclusivamente con la gente, con el pueblo. Yo no tengo compromisos con ningún financiista, no hice ningún compromiso ni recibí apoyo económico de ninguna empresa privada, como para que yo tenga la obligación de coayuvar con ellos para que puedan obtener algunas obras o favores, no, definitivamente es con el pueblo y con la gente. Y la más humilde, es la más humilde del departamento de Xochitlpec, es la que yo me dio. ¿Quién crees que votó por ti? La gente de las comunidades, de las aldeas que yo visité. Esa gente que se tomó la paciencia de sentarse un ratito conmigo, yo visité casa en casa, lugares muy olvidados, que da mucha pena, que ya no deberían de existir en nuestro país. Casas que son de lámina, ¿verdad? Casas que son de lámina, sentado en las hamacas afuera de sus corredorcitos. Esa gente que me escuchó y que le dije, mire, allá es algo importante hacer los cambios y los cambios se tienen que hacer de raíz, no se tienen que hacer superficiales. Y yo me vengo a comprometer con ustedes, pues la gente más desposeída, que es la mayoría, Karina, en Guatemala la gente desposeída, somos la mayoría. Aquí la olidarquía y los grupos de poder son dos, tres, cuatro, ¿va? Entonces, esa es la gente, la que realmente votó por mí. A muchos les sorprendió, porque Juan Ramón Lau no hizo una campaña cara, siempre estuve en contra de las campañas caras, aparte de que no habían recursos. Pero las campañas caras le salen caras al pueblo, porque cuando uno llega al Congreso de la República o a algún puesto de elección popular, lo que muchos hacen es ir a recuperar la plata que invirtieron en la campaña o a devolver los compromisos que se adquirieron. Juan Ramón Lau no tiene esa clase de compromisos. Lógicamente gasté recursos porque había que gastarlo, pero los invertí más, ¿qué digo? Que en volantes, que en comprar zapatos, porque caminé mucho el departamento de Tuchitepeque. Entonces, conocí las necesidades de la gente y no tengo necesidad de ir a hacer trinquetes al Congreso de la República como para venir a recuperar las millonadas que otros sí gastaron, ¿verdad? Porque invirtieron mucha plata, inclusive en el día de las elecciones, en trasladar a la gente, en pagarles por el voto, porque lamentablemente la población se está muriendo de hambre. 100, 200, 400 o 500 quetzales que les pagaron por su voto, la gente lo dio. Es lamentable y vergonzoso, pero ese es nuestro país, un país con hambre y con muchas necesidades. El voto de Juan Lau fue un voto consciente, ¿verdad? No le pagué absolutamente a nadie por el voto, no trasla de gente, no tuve vehículos. Es más, los fiscales que trabajaron conmigo fue a honoren. La mayoría de fiscales fueron a honoren, fueron porque creyeron en el proyecto, creyeron en Juan Ramón Lau, en el partido Todos, en Tuchitepeque, que fue una opción diferente, ¿verdad? Y sencilla. ¿Quién te produjo el spot? Veracanal estuvo de una manera gratuita y con todo nuestro corazón, porque te lo ofrecí, transmitiendo tu spot durante varios tiempos, creo que fueron como tres meses. Sí, así es. Mirnita, pongamos el spot y recordémoselo al pueblo, porque con esta sencillez ganaste. Así es. ¿Quién hizo ese spot? Ese spot lo hicieron unos muchachos periodistas de una empresa, de un canal de cable local allá en Mazatenango. Periodistas muy humildes, ¿verdad? Que me dijeron, mire Lica, haga su spot. Y yo le digo, mire muchachos, los esposos salen caros y yo no tengo piso. No, pero vamos a ayudar, hombre, aunque sea nos da ahí para las agüitas y queremos colaborar con usted. Y ese spot se hizo ahí en el parque, sencillo, caminando, como siempre lo hice. Y es que esa fue una de las grandes ventajas que tuve. Yo me pude acercar a la población. La mayoría de candidatos a diputados no se acercan a la población. Mandan a sus candidatos alcaldes a que les hagan el chance. Juan Ramón Lau no, Juan Ramón Lau caminó a la par de sus candidatos alcaldes en algunas ocasiones y si no lo hice solo. Y nunca con un comando de campaña. Mi comando de campaña eran dos compañeros, amigos míos, que me acompañaron a volantear, ¿verdad? De casa en casa. No pagué empresas de publicidad. Lo último que hice de publicidad fue mandar a hacer 12 afichas con mi foto. ¿12? 12 afichas de manta vinílica que fueron puestos en ciertos puntos estratégicos de la entrada de Mazatenango, ¿verdad? Eso fue mi campaña al final del día y fue muy buena porque mi intención siempre fue no saturar la visión de la gente, no cansarlos. Pongámoslo de fondo, Mirna. Qué aburrido estar viendo a tanto político y ahora viene este Juan Lau a contaminarnos más el ambiente visual. Lo hice 15 días antes de las elecciones, antes no salí, no salió mi foto en ningún lado, ¿verdad? Posiblemente en algún anuncio de prensa. Este era tu anuncio, mira. Este era uno de mis anuncios, este se hizo. Este es uno de ellos. En uno de los salones de ahí de mi sede departamental, que por cierto sigue trabajando, sigue abierta la sede porque esa sede se abrió para el pueblo y para la gente. Ajá. Ahí te ayudaron amigos periodistas entonces. Sí, amigos periodistas de ahí del parte de Mazatenango en sí. ¿Verdad? Ellos lo grabaron en cámaras muy sencillas, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante era el mensaje, ¿verdad? Y como me decía la gente en Sushi, mire usted, es que nos gusta cómo habla porque nos entendemos, le digo yo. Ajá. Y ese es el símbolo. Nos entendemos, les decía yo, si uno quiere comunicarse con alguien tiene que hablar el mismo idioma. Y a los guatemaltecos nos ha costado mucho entendernos y hablar ese mismo idioma. Yo traté de hablar el mismo idioma de toda la gente, soy una persona sencilla, trabajadora, soy clase trabajadora, sigo siendo clase trabajadora, seguiré siendo un sindicalista. Eso, de ese tema quería hablar yo. En estos últimos días se ha dado por querer satanizar mucho al gremio sindical. Como le está cayendo duro a ciertos empresarios, como los empresarios se están atrincherando para que no salgan los nombres de la línea 2, 3, 4, 5 y 6. Pues entonces qué mejor que desviar la atención y comenzarle a echar algunos lodos al gremio sindicalista y satanizarlos. Sí. En todos los gremios hay gente buena y hay gente mala, en todos, pero el sindicalismo es una conquista de la raza humana y hay que aprender a saber por qué se dio el sindicalismo, por los excesos, el abuso, por la esclavitud que querían, que estaban instaurando ciertos empresarios. Entonces, mi pregunta es muy directa, ¿vas a seguir, Juanra, apoyando el gremio sindicalista desde el Congreso de la República? Claro, el tema del movimiento sindical es muy importante, se dio a raíz de la Revolución Industrial de 1844 en Inglaterra, países avanzados en donde el movimiento sindical, sí son movimientos sindicales fuertes porque la población los apoya, porque son parte de. En Guatemala siempre han estigmatizado el tema sindical porque, como siempre han habido ciertos grupos, los grupos de poder, que no les interesa y que han, pues, tratado, como repito, de desacreditar al movimiento sindical como tal. Porque como personas, pues, todos cometemos errores y tenemos muy malos, muy malos dirigentes sindicales, eso lo podemos asegurar muy bien. Pero también hay malos dirigentes de las cúpulas empresariales, pésimos, ladrones, etcétera, delincuentes, contacuches. Evasores. Entonces, de todo hay. El tema es que el movimiento sindical sí es del pueblo, nacido del pueblo, ¿verdad? De una revolución industrial en la cual se les estaban cometiendo muchos abusos y se estaba dejando por un lado la mano de obra. Aquí en Guatemala que me diga quién no es clase trabajadora. Todos somos clase trabajadora.